Este es un perro siberiano, el es antidroga, como ustedes verán rastrean y hueleran cualquier tipo de droga, esta es una droga que actualmente la convierte en estupefaciente y usted cree que es un grano de marín, miren como el perro la huele y la detecta rápidamente. ¿Vieron? La detectó en cuestión de dos minutos. ¿Es o no es? Ve como me hace que sí, que sí es droga. Este perro está criado, la comida de él prácticamente es su comida y alrededor droga para que él tenga siempre su olfato al hueler lo que es droga y estupefaciente. La pueden esconder bajo la tierra o lo que sea, pero este es un animal que es muy inteligente y la detecta inmediatamente. Se parece al dueño. Aquí tenemos el gallo antidroga también, que él detecta la droga. ¡Venga! ¡Arriba! 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 Él es muy juguetón también y baila también salsa. ¡Venga! ¡Merengue! 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 ¡Abajo! 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 ¡Quiétuo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Corta! ¡Corta! ¡Suscríbete al canal!